Ok amigos, estamos aquí Charlie Medina y una coproducción con Neorema, ni más ni menos con el señor... Si te quieres presentar del otro lado de la cámara... Joel Gustavo Rodríguez Toral para ser ruido. Exactamente, estamos ni más ni menos... Y es Neorama. Neorama, ok, corrigiendo aquí al aire, no te preocupes, estamos en Neorama y Rock Connection Magazine. Pues estamos con un referente de rock nacional y en la batería, obviamente Caifanes y obviamente sus proyectos son listas, de Fonso André, pues vamos a comenzar directamente con este... Pues te invito a David Bowen que es una gran influencia en tu carrera para ser músico, ¿no? De entrada. Sí, realmente fue un músico que me voló la cabeza desde la primera vez que lo escuché. Y bueno, en la época en que estábamos nosotros empezando a tocar, realmente no había escuelas de rock en México. Si querías estudiar música, pues tenías que ir al conservatorio o a la escuela nacional de música. O sea, realmente ahí no había rock, o sea, el rock lo aprendías en los discos básicamente o con los cuates, ¿no? Con los amigos, escuchando las rolas en la sala, ¿no? Así es, y mucho de lo que aprendí fue a través de los discos, obviamente, pues Crimson, este... Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, los Stones... ¿Recuerdas las sensaciones? No sé si es difícil el lenguaje de las sensaciones, pero ¿qué canción y en qué momento deberías decir? Esta fue la que me marcó de David Bowen, todo su cosmos que traía, por ejemplo, que hizo cantidad de geografías musicales, ¿no? En los 70, 80... Pues sí, o sea, son muchas canciones y muchos momentos importantes. Fui descubriendo canciones en distintos discos, como dices, de un disco a otro podía cambiar totalmente, ¿no? Pero bueno, lo primero que descubrí de él fue el disco Honky Dory, que es el anterior al Siggy Stardust, que fue cuando se convirtió en una superestrella, ¿no? La primera vez que se convirtió en una superestrella. Y ese disco me marcó muchísimo, pero al principio, como se me hizo muy raro, me pareció un disco muy... pues muy femenino, ¿no? Realmente yo estaba acostumbrado al rock más de testosterona, acá de Deep Purple... Power duro, ¿no? Ajá, rock más pesadón. Y de repente fue ahí con pianitos y guitarras acústicas y poco a poco me fue seduciendo ese disco y ahora se fue convertido como en uno de mis discos preferidos de la vida. Y una canción de ese disco es Life on Mars, que es un himno de Poe y de las canciones más conocidas de él. Y creo que esa podría ser una de las... No, y David Boyd marcó también muchas generaciones en músicos en los 70s para investigar y ir por esas geografías poco usuales, ¿no? Realmente dentro del rock. Se atrevió a hacer muchas cosas que nadie más atrevía, ¿no? De quitar tabús y de... No tenerle miedo al ridículo. Exacto. Sí, no, totalmente. Realmente era un fenómeno. Realmente él hacía... Exponía lo que él, como él sentía y exploraba. Y sustentado por unas canciones increíbles, ¿no? Eso es lo más importante, porque bueno, si fuera nada más el rollo visual, pues no sería lo que es. Y digamos, para la elección de este tributo, ¿qué rolas vas a incluir? ¿Cómo está el asunto? ¿Qué músicos te van a acompañar? ¿Dónde va a ser? Pues estamos haciendo... Empezamos a hacer el tributo a raíz de una exposición que hubo de fotos aquí en la Ciudad de México. Se perdió cuando murió. Al año, ¿no? Más o menos. Más o menos. Va a ser mucho. Fue en el Cuatro Caminos, un museo de fotografía. Era una exposición de Mick Rock, un fotógrafo muy importante de los setentas. Entonces había muchas fotos de esa época, de Ziggy Stardust y de los setentas, ¿no? Básicamente. Principios de los setentas. Entonces nos basamos mucho del material que tocamos en esa ocasión, en esa época. Ahora agregamos algunas canciones más de Young Americans o de Let's Dance, de discos un poquito más nuevos. Obviamente nos falta muchísimo. Toda la historia más reciente de él, pues no la estamos cubriendo, ¿no? Pero básicamente estamos tocando mucho de esa época de Ziggy Stardust, de Marcos All the World, este, Hunky Dory, Scary Monsters. Todos esos discos muy importantes de los setentas, básicamente, ¿no? Y bueno, participan gente de varias bandas. Está el baterista de Distorhead, está el bajista de Cerrino Peligroso, está el guitarrista de Caifanes, el guitarrista de Macario. Cantantes estamos yo, algunas ruedas las toco en la batería, otras las canto. Está Noam Tuchman, el voz también. Está el cantante de Miró, el crucer piloto. El cantante de Las Víctimas, el Oculón. Entonces hay un buen de... De gente que además yo creo que les gusta bastante a Wauwi también. Sí, claro. Obviamente es parte de este gusto por una estrella, por un personaje que realmente fue un referente y sigue siendo un referente en el mundo, en la historia de Wauwi. Sí, pues el último disco que hizo es un disco espectacular, ¿no? Black Star. Black Star es un disco que se cuece aparte, yo creo, ¿no? Que hay cantidad de cosas referentes que hay justo antes de morir. Los que no sabíamos éramos nosotros cuando salió el disco y ya cuando te enteras que él sabía que se iba a morir, cobra otro sentido totalmente el disco. No, no, el género y figura hasta la sepultura cabe mencionar, ¿eh? Sí, sí, sí. Absolutamente. Pero también tienes una reedición, amigo, de Mar Rojo, este disco, que vas a cantar también canciones de este disco en esa presentación. No, los tributos de Wauwi es puro Wauwi. Puro Wauwi. Sí, sí, nada que ver con esto. Esto es aparte. Es aparte, pero en hecho, esto va a salir. De hecho, es aparte de tu pregunta que decías que de hecho sí vamos a tener. Sí, sí. Te las digo. Vamos a estar el 14 o 18? 14. 18 de agosto. 18 de agosto en el Festival Preludio. Ok. En el Hendrix de Azcapotzalco. Exacto. El primero de septiembre vamos a estar en el Bajo Circuito aquí en la Ciudad de México y el 7 vamos a estar en el Beat en Puebla. En Puebla. Y pasando precisamente este de Mar Rojo, pues cuéntanos la historia, bueno, por qué esta reedición y cuéntanos la historia precisamente del título de este acetato y quiénes te acompañaron en aquel entonces y por qué les naces por ver la reedición de este disco. Bueno, este disco lo grabé ya hace un par de años, en 2015 salió. Y estamos ahora sacando una reedición justamente porque, bueno, no me pareció que le dieran el trato que se merecía en la disquera en la que salió originalmente. Entonces, bueno, lo retiré de esa disquera, estuvo mucho tiempo fuera de circulación y ahora ya está reeditado. Decidí meterle un par de tracks extras como para darle un plus a esta edición. Una de ellas es Casi Puedo Verte, que era una canción que habíamos guardado para la edición justamente de este LP en vinilo. Entonces este vinilo trae esa canción, también Casi Puedo Verte. Y la segunda canción que viene como track en el CD, que no venía en el original, es justamente un cover de David Bowie, que es la canción Starman. La gente que trabajó en esta producción, incluidos los tracks extras, es una banda que me lleva acompañando desde que salió el primer disco. Desde que salimos a defender el primer disco en vivo, ha sido la misma banda hasta que llegamos a la grabación de este disco. Que son Chema Arreola en La Batería, un baterista que estuvo con La Barranca, estuvo con su carnal también ahí en la banda de Alonso Arreola. Está también Federico Fong, que es uno de mis más grandes compañeros musicales, de los más antiguos, con el que he participado en más proyectos. Él estuvo en La Barranca. Un gran cómplice ahí de música. Sí, estuvo en La Barranca, en Caifanes, en Jaguares, en este proyecto, en todas las bandas en las que he estado, ha estado Federico. Esos son los viejos conocidos, ellos dos, mi sección rítmica, digamos. Y los dos guitarristas que son los más nuevos, digamos, de la ecuación, que son Javier Calderón y Larry Ruiz Velasco, que los conocí relativamente hace poco, pero que son dos guitarristas increíbles, muy diferentes, tienen estilos muy distintos, pero los dos son excepcionales músicos. De hecho, aquí está todo, La Bola de Cañales. Aquí está toda la banda, aquí. Aquí está la pandilla. Chema y Federico, los viejos conocidos. Es Javier Calderón y Larry Ruiz Velasco. Ok. Y a que este mono soy yo. Perfecto. Y la historia, que es muy interesante, ¿no? De Mar Rojo, el título. Bueno, Mar Rojo es una de las rolas del disco y tiene que ver con el personaje de Ícaro, que es un personaje de la mitología griega, que desobedece a su padre. Su padre le construye unas alas mecánicas para escapar del laberinto de elfos. Y, pues, remontan el vuelo. Su padre le dice que no vuele cerca del sol, ni muy cerca del mar, porque están pegadas con cera a sus alas. Entonces, se derriten con el sol o se moja con el agua. Entonces, Ícaro desobedece a su padre y, pues, se siente libre y se siente maravilloso poder estar volando y se va volando muy cerca del sol, se derriten sus alas y cae al mar y se matan. Entonces, bueno, esto habla mucho de lo que es el ser humano. Como todos los personajes de la mitología griega, creo que tienen mucho que ver con la humanidad, distintas personalidades o distintas partes de lo que nos hacen humanos. Y este querer siempre llegar más alto y querer siempre más y más y más, creo que es algo muy humano. Entonces, bueno, este personaje se nos apareció así de la manera más bizarra. Estábamos escuchando el primer traje que estábamos trabajando, todavía no tenía letra ni nada, no sabíamos de qué iba el disco. Estábamos nada más trabajando una canción, Federico y yo. Ya teníamos los acordes y la melodía de la voz. Y llegó Chema, que aparte de ser el baterista, es el encargado de las letras. Y empezó a escuchar la canción y dijo, aquí la primera imagen que me viene a la cabeza es Ícaro, un personaje al lado, montando el vuelo hacia el sol. Y entonces esa canción fue Ícaro, se convirtió en Ícaro. Y luego se apareció en varias canciones más este personaje, como que fue un hilo conductor, un poco sin quererlo, porque trabajamos mucho de manera instintiva. No decimos, este disco va a tratar de esto y así con el cerebro pensamos exactamente de qué va, sino que nos dejamos ir un poco, nos ponemos a tocar y a ver a dónde nos lleva la música. Y lo mismo con las líricas, como que un poco, sabemos un poco de qué puede ir una canción o otra, pero sí un poco dejamos que fluya. Y Ícaro se empezó a aparecer ahí en dos, tres canciones. Una de ellas es Mar Rojo, que es la que le da título al disco. Y es justamente esta imagen de Ícaro cayendo al mar y tiñéndolo de rojo. O sea, ahí la historia, amigos, de por qué se le puso el título de Mar Rojo y precisamente el referente de Ícaro. Pues pasando al último, antes de pasar al último tema, que es obviamente lo que viene de Caifanes, pues tú mencionas que te pones nervioso o que no es muy usual la voz, a cantar obviamente, ¿no? Y tú vas a realizar en esta ocasión, pues vas a cantar algunas canciones dentro del producto de Bowie. Aquí en Mar Rojo también vas a en algún momento a hacer presentaciones en vivo. No, ya las he hecho, he hecho muchas presentaciones. ¿O unas recientes, digamos, después del tributo? Ahorita no hay nada en puerta, esperamos que muy pronto, hay un par de fechas que probablemente se cierren, pero bueno, esas ahorita no las tengo las fechas aquí conmigo, pero a través de mis redes sociales pueden enterarse de qué va a pasar. Pero sí, la he cantado ya muchas veces. Entonces, al principio me sentía raro porque no es mi posición más de confort usual. Estoy acostumbrado a estar atrás del escenario, atrás de mis tambores y platos. Y sí, estar ahí enfrente del escenario me costó un poco acostumbrarme, digamos, porque tengo más personalidad, creo, de baterista que de frontman. Pero lo disfruto mucho, me gusta mucho cantar. Entonces, bueno, tuve que vencer algunos miedos ahí. El escenario ya está aplacado. Sí, lo disfruto mucho. Es de eso se trata. Y sí, es un placer tocar y cantar en vivo. A todos me gustan mucho. Perfecto. Ahí está hablando de que podrían realizarse algún trabajo de algunas maquetas que tienen de Caifanes, o algunas rolas o algo que pueda surgir. Y que el reto es tener un sonido actual sin perder esencia de lo que fue Caifanes. ¿Es así? ¿Es correcto esto? Es correcto. Pues sí, es como un balance delicado entre que no suene viejo, digamos, a los noventas, pero que tampoco deje de sonar a Caifanes. Entonces, estamos tratando de lograr ese balance. Y, bueno, también es difícil de repente porque son discos muy queridos los cuatro discos que hicimos como Caifanes. Entonces, pues es una marca alta a la que hay que llegar por lo menos ahí para no decepcionar a nosotros mismos y a los fans. Entonces, bueno, estamos en esa búsqueda y nos ha costado trabajo. Un poco por el tiempo, porque bueno, hemos estado muy clavados con la gira de Caifanes. Nos ha absorbido mucho tiempo. Yo también he dejado un poco abandonados mis discos por lo mismo, ¿no? Yo he estado dándole muy duro a la gira de Caifanes. Cumplimos 30 años hace poquito, el año pasado. Y fue una gira bastante larga, ¿no? Entonces, pues nos hemos sentado a darle ya forma final a las ideas. Hay varios demos y hemos hecho en varias ocasiones. Pero todavía no acabamos de ponerle punto final a la grabación. Ojalá se concreten todos esos proyectos, tanto de Caifanes y todo lo que viene en tu carrera solista. Y, bueno, nada más nos resta, pues, desearte éxito en los tributos en el HDX Circus Bar, en Prestación del Pueblo, en Bajo Circuito. Que también esta revisión la gente se acerque más en tus redes sociales para que conozcan más de tu trabajo solista. Y que lo que viene de Caifanes, pues, cumpla las expectativas, primero, de ustedes, que realmente saben cómo producir o cuál es la sinergia que hay que hacer en estudio. El conocimiento de ustedes, ¿no? Para retomar esa magia, ¿no? Y, pues, invitarlos principalmente a que chequen tus redes sociales que ya las mencionaste. Y, pues, bueno, aquí estamos, una coproducción de, para decirlo bien cómo es... Neorama. Neorama, mi estimado Joel, este... Acá en la cámara están echando una coproducción con Rock Connection Magazine, Charlie Medina. Y más ni menos que con Alfonso André, un referente total, absolutamente, del rock nacional en la batería. Y Caifanes, y mil cosas que has hecho también, ¿no? Porque también no solamente música, has hecho otro tipo de presentaciones. Prefiero hablar de la música. Ahorita no estoy de la música. Muy bien, pues, entonces fue Rock Connection Magazine. Si vas a conectar, conecta con Rock Connection Magazine y con Neorama.